¿Bomberos? Debido a la gran nevada de Pontipandi, lamento mucho informaros que el parque se ha quedado sin suministro eléctrico. Cridlington, ¿quieres temblar sin hacer tanto ruido, por favor? No puedo oír lo que pienso. Lo siento, señor. No puedo evitarlo. Tengo mucho frío. Si no tenemos electricidad, ¿significa que no podemos recibir llamadas de emergencia, señor? No, Sam. Podemos recibir llamadas en la línea de seguridad de emergencia. Pero por el momento no tendremos calefaccio. Cridlington, ¿quieres dejar de castañetear los dientes? Lo intento, señor. Ya sé. Encenderé el viejo brasero y nos arrimaremos a él para entrar en calor. Creo que a mis dientes les gustaría mucho, Sam. Ajá. Lo encenderé en un periquete, Elvis. Listo. Este brasero no me hace entrar en calor, Sam. Porque no está encendido, Elvis. Sam sabe apagar fuegos, pero no parece ser muy bueno encendiéndolos. No. Pero yo sé cómo puedes calentarte, Elvis. Haciendo un poco de ejercicio. ¿Un poco de ejercicio? No sé si me gusta cómo suena eso. ¿Qué tal va el fuego, Sam? Bueno, ya tengo una pequeña llama, señor. Creo que vamos bien. Ahora lo que tienes que hacer es soplar suavemente, Sam. Y el fuego prenderá en un periquete. Fíjate. No ha soplado muy suave, señor. Bueno, tal vez me haya pasado un poco. Pero sigue así, Sam. Muy bien. Muy bien. Por fin está prendiendo. Elvis, Penny, venid a ver esto. ¡Qué maravilla, Sam! ¡Me encanta el olor de un buen fuego! ¿Fuego? ¿Fuego? ¡Oh, no! Lo siento, Sam.